Hoy pesejando su noveno aniversario de la organización Los Padrinos de la Cumbia. Vamos a bailar. Tema nuevo, disco nuevo. Y eso se va para todos los padrinos de la cumbia en su noveno aniversario. ¡Gócenla! Vamos a bailar. Vamos a aceptar lo más nuevo, lo más reciente. El tema se llama El Aniversario de los Padrinos de la Cumbia. Tema nuevo, disco nuevo. Y esto se va para todos los padrinos de la cumbia en su noveno aniversario. ¡Gócenla! ¡Machacas! Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya llegó a publicidades. Dejo al mito padrinos de la cumbia. Esa noche, con el sonido. La banda pintuca de la cincuenta y dos. Esa noche que ya nos acompañan. Saludos. Los caminos. Los caminos. Porque me ven morros. Se quiere pasar el lanza. Somos trappiasos. Y qué tranche, para mi compadre, el famoso Chicago, el Cholo Solis Keeper, el Saiyajin Choque, el Barrio Cristo Rey, ahí va. Llegaron los vatos locos, vatos locos juniors, raza loca con la naviación, copa, papi, güey y gasped, ese chueco pato de este, que ya nos acompaña, ahí va. Toda la Sur 13, Sistela Guerrero, con presoros de bruja. Para mi compadre Perico Chicano, Sureño Payasín, el Master Fantástico, el Saiyajin Choque, puro Machacas. Todos los padrinos y madrinas de la cumbia, es un nuevo aniversario, es un nuevo aniversario, es un nuevo aniversario. Virgencita Guadalupe, protéganos y cuérenos, a todos mis carnalitos, aquí donde quieran. Adicto del Chabón, los chicos de la música sordera. Para mi compadre, Gasper Raza Loca, Escorper Kripe Tínido, el saco Alpe Chupa, Drácula Chupa, el Guatepeque Gita, hoy por siempre con el sonido. De lado a lado, esquina a esquina, venga el saludo, Lupe Méndez para todos que te acompañan en tu cabina, Trapiesos, Oco Tequila Guerrero, para mi compadre famoso Chicano, Barrio Crisoray, ahí va. Ahí va, ahí va. Publicidad de la Pequeña Caprichosa, ya presenta. Al grito de guerra, los padrinos de la combia, que es donde quieran. Nueve Méndez apoyamos, el chico de la música sordera, Coppich. Publicidad es el buen fin. Famoso Lalo Pai, Rudy García, Fernández, DJ Agoncillo Pinta, Nacin, Estuar, Angel Records, Luna Jimmy Records, Y a mí Plaquito Junior, es ayer en Juanita Gaspe, que ya nos acompañan. Para el club presente, COVID-19, a toda la canción COVID-19, que ya nos acompañan. La madrina, Mecho Productions, Luna de la madrina de la cumbia, y ya no se villana del sabor Trapa Guerrero, para mi compadre, Dieguito TV, Video Sonideros TV, Publicidades, Mil Maciones de Borraco, mi compadre, Lampa Guerrero, Ahí va. Ahí va. Organización Ángeles Locos, muy locos, para mi compadre, Flaco Patas, Chester Juanito Sombra, 100% machacas. Lanta, La madrina, machacaca, Chacarle, Piscagos, Presente en sus turnedalitos, En frequentes, Padrino de trece, Eze no aceptores, Más, Chester, El Vick Aesmonqui, Eze vite loco, el en ange de pesis, Venga disfrutando de esta Con orgullo lo grito Y lo digo sin miedo Llegar los aviados Y aniversario No me metes apoyamos de por vida Para mi compadre El llamaco perito Ese cachorro es Fai Pánico es Cholito La chica sensación ya nos acompaña Y las bichotas del sabor Zapa Guerrero Ahí va A huevo Mi compadre el sonido yambeque Y nuestro compadre de la ciudad de México Sonido yambo Sonido famoso presente Los padrinos siempre Necesitamos al sonido Zapa llegando Sobreños 13 Así lo llamamos Con procesador de huevos Perico chicano Sobreños más cero Y sicario patato El maile payaso Chocke de oro Cholo Bailando Busando Con el estilo Machaca De lado a lado Tapiesos Con tequila Poñigado Mi compadre el famoso chicano Chocke Suelta el sayajin Chocke Fantasma barrio Crisio Para mi compadre el sonido yambo Sonido yambo Sonido yambo Esa noche que nos acompaña mi compadre Sonido yambo Sonido yambo Ahí va Mi compadre el famoso placo patas Reina del léxico caprichosa Estrellita Lupita Lupita Reyes Cien por ciento Puro Machacas Machacas Hecho en México Hecho Guerrero Barrio 13 Siempre estrellamos Los primeros Morro Samuel Los Tlapa Guerrero Somos de aquí Seremos Los primeros Y el campeonato Soldados de guerra Locote por siempre Para mi compadre Tusa Luqui Chiquilipe Con los mochis Ese día Locote Chum Morro Patapa Presente Ahí va Machaca Se llama La cumbia Del aniversario En los palitos De la cumbia Tema nuevo Disco nuevo Con el sonido Machaca Chacales Locos Escape Sparky Kiki Todo el Sertuki Ese party Locote Todo lo que Brataron Cien por ciento Venciados Machaca Ese va Selva Tema 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 Tema